Desde aquí de La Vega hemos estado presentes en prácticamente todos los pueblos donde ha habido esta concentración. Aquí va a ser el domingo 17, Dios mediante, saliendo desde el estadio hasta el centro de la ciudad. Va a recorrer varios barrios, porque lo que se quiere es que la gente se empodere un poco y se terminará en el símbolo que es el Parque Huarte, sobre todo ahí fue. ¿Cuántos barrios estarán la marcha visitando? Lo que se requiere es que la marcha verde entre vaya, sobre todo a los sectores más empobrecidos, porque la marcha verde hay que reconocer que es el pueblo. Recuerden que este pueblo antes del 22 de enero estaba prácticamente adormecido, no había forma como levantarlo. Ahora, a partir del 22 de enero es el pueblo. La gente, mucha gente está un poco inconforma con la marcha verde, pero entiendan esto. Hay que salvar la pureza de la marcha verde. ¿Qué es la pureza? La pureza es un pueblo que ha decidido, en ese caso, salir a la calle. Eso hay que salvarlo. ¿De qué hay muchísima gente que no tiene que estar? La vida es así. Pero hay en ese proceso la marcha verde, yo digo esto, se quedarán, nos quedaremos aquellos que estamos con una única finalidad, que es salvar y sobre todo pues que el pueblo se le escuche y sobre todo pues que cese la corrupción, la impunidad en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!